Hola, soy María José Yerbo y mando un saludo muy afectuoso a Latin Music Oficial. Hola amigos de Latin Music Oficial, soy Manuel Efeula y me encuentro aquí con la artista española María José Yerbo. ¿Cómo estás? Super bien, ¿qué tal estás tú? Todo bien, gracias. Cuéntame, tú que eres de aquí, ¿cómo es tener los latinos en casa? Es un regalo. Es muy bonito ver cómo mi tierra puede acoger a tantas gente diferentes, que vienen de tantos sitios del mundo diferentes, con una cultura, que conocer, que compartir. También creo que es una oportunidad para que conozca a Andalucía por lo que somos, por nuestra esencia. Y eso me parece de un valor incalculable. De esta semana de la música latina aquí en España, pues el protagonista de Amazon Music original, con una performance increíble. Gracias. Pues fue muy bonito, porque lo que más me gusta hacer en este mundo es cantar. Y tuve la oportunidad de compartir con un público que es de la industria, que nunca había conocido. Y pasar un buen momento en el escenario compartiendo letras, compartiendo sonidos, muy personales para mí. Así que fue un momento que no voy a olvidar nunca. Muy íntimo, ¿verdad? Sí, súper íntimo. Hace poco que lanzaste tu nuevo álbum, ultra belleza. Sí. Cuéntame un poco de este algún proceso de trabajo. Hay un sentimiento que yo no sabía definir, que experimenté por primera vez, la primera vez que vi de Fontana de Trevi. Veía que era tan bella que yo no podía parar de llorar de alegría y que me hacía recuperar la fe en el ser humano y en la belleza que somos todos capaces de crear. Me tiré varios meses intentando definir qué, cómo se llamaba esa sensación, esa emoción. Y al final la bauticé y le puse ultra belleza. Ultra belleza para mí es la diversidad y la belleza que hay en lo diferente de cada persona que compone esta sociedad tan diversa de los días. Así que quería hacer un disco en homenaje a este concepto y cada canción que fuera diferente. Que fuera diversa y diferente a las demás, que tuviera su propia esencia y que, bueno, reivindicara las diferentes formas de amar, de habitar tu cuerpo, de sentir, de pensar y que te dejo encontrar en un lugar común donde celebrar. ¿Hay algunos artistas con los que te gustaría colaborar? Sí. Mi napa Tori, Giral Fernández, me gustaría colaborar con Silvia de Estrada, con Natalia de las Cuertades, con la Certe, me muero. Me gustaría... con mi yo no sé. ¡Ja, ja, ja, ja! Bueno, ya. ¿Y unas detalles que más te gusta y algunos artistas que te escuchas? Pues es que no dominó muy bien el idioma italiano, de hecho no dominó nada. Y me gustaría conocerlo mejor. A ver, estuvimos allí cantando en la Toscana, que fue una experiencia muy mágica. Me gustaría tener una experiencia más inmersiva en lo que es la industria italiana. Pero tengo una buenísima amiga y una cantante impresionante, que tiene muy buena conexión con vosotros. Es Ana Mena. ¡Ah! Me encantaría tener una canción con ella. Me encantaría. ¡En italiano! ¡Veci y María! Me encantaría. ¿Cuál es la última pregunta después de esta semana? Pero la tengo realmente muy querida. Pues viene mi gira. Justamente acabo esta semana y el sábado estoy de gira en uno de los teatros más importantes de España, que es el Gran Teatro España, en Cádiz. Así que es... ¡Quédate, gente, conmigo! Va a ser mágico y estoy deseando de que llegue el sábado. No puedo esperar nada. Bueno, muchísimas gracias por esta entrevista. Gracias a ti. 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 Gracias a ti.